La economía española seguirá fuerte en 2017, aunque solo crecerá un 2,3%. Eso es al menos lo que apuntan las previsiones de otoño de la Comisión Europea, hechas públicas por el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Para el ministro de Economía, Luis de Guindos, estas proyecciones son demasiado cautas y la desaceleración no llegará a la cifra planteada por la Comisión Europea. Aparte de posibles sorpresas que no esperamos desde el punto de vista macroeconómico, la economía española va a entrar con fuerza en el año 2017 y eso garantiza que el crecimiento económico de algún modo continúe siendo, continúe estando en el entorno del 2,5%, que es lo que tenemos que mantener en los próximos años. En cuanto a este año 2016, de Guindos opina que las previsiones de la Comisión son positivas y que van en la línea planteada por el Gobierno de España. Claramente por encima del 3, en línea con las proyecciones del Gobierno español, estamos creciendo prácticamente el doble que Europa, son buenas noticias. Unas previsiones que incluso podrían llegar a ser mejores para el déficit público. El 4,6% de déficit público en 2016 es una cifra que se puede alcanzar de forma holgada, confortablemente, y esperemos incluso que podría estar por debajo de eso. La Comisión Europea prevé que la economía de la Unión Europea crezca un 1,8% en 2016 y un 1,6% en 2017, mientras que la de la zona euro lo hará un 1,7% y un 1,5%, unas tasas inferiores en todo caso al crecimiento registrado en 2015.